8 con 42 minutos, vamos a seguir con más reacciones de lo que va a suceder en las próximas horas. Se conformará el equipo que acompañará en el gabinete a Antero Flores Araos. Por quienes estará conformado, ya poco a poco hemos ido escuchando algunos nombres. El premier Antero Flores Araos sí ha confirmado a Mara Seminario como ministra de Comercio Exterior y Turismo, pero ha trascendido también otros nombres, esto lo vamos a revisar en breve. Conversamos ahora con el ex ministro de Defensa y de la cartera de Cultura, Jorge Nieto, quien además encabezará la lista de precandidatos al Congreso por Lima en el equipo de George Forsyth. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Catherine. Gracias por la llamada. Gracias por este contacto con UCI. Primero, permítame consultarle y un poquito para aclarar. Usted no va con el partido Victoria Popular, que es del señor Forsyth, sino va como invitado y con su propio partido. ¿Es así? Sí, nuestro partido, el partido del buen gobierno, ha establecido un pacto, un acuerdo político con el partido Victoria Nacional y por virtud de ese acuerdo, algunos de nuestros militantes van a participar en las listas parlamentarias de Victoria Nacional y nuestra comisión de plan de gobierno va a colaborar con la comisión de plan de gobierno del partido Victoria Nacional para elaborar la oferta del gobierno del candidato presidencial. Ok, correcto, comprendido. Bueno, ahora sí, permítame consultarle sobre la coyuntura, sobre lo que está sucediendo. Ya tenemos un nuevo premier, en las próximas horas van a juramentar el equipo ministerial en conjunto. ¿Usted está de acuerdo con la designación del señor Antero Flores Arauz? Mire, el día de ayer me hicieron la misma pregunta y yo veía con preocupación y con incertidumbre la nominación. Las señales y los nombres que han trascendido me da la impresión a mí que no están leyendo lo que está pasando en el país. Hoy día, anoche, han habido un conjunto de movilizaciones juveniles espontáneas en donde un sector muy importante de la juventud peruana ha expresado su opinión y su descontento con la situación. Hoy día hay convocada una marcha nacional a las cinco de la tarde donde seguramente va a haber mucho más gente de la que ha sido movilizada el día de ayer de manera espontánea. Creo que esas movilizaciones no deben ser politizadas, deben mantenerse con la expresión de los jóvenes que están expresando su protesta y desarrollando su derecho constitucional a la participación política. Y yo quisiera hacer un llamado a quienes hoy ejercen el poder a que respeten el derecho constitucional de los jóvenes a manifestarse. Tienen toda la garantía constitucional y deben tener mucha cautela y mucho cuidado. Las señales que se han dado en los primeros momentos de este gobierno me parece que no son las adecuadas. Creo que no están leyendo bien la situación. Tendrían que colocar una agenda y una propuesta de gabinete que se ubique en un esfuerzo de salida de la situación y no colocar una propuesta de agenda y un gabinete que se convierta en parte de la polarización. ¿A qué se refiere en específico? Porque sí, efectivamente, como usted menciona, han trascendido algunos nombres. El propio Premier manifestó a Mara Seminario, se ha ido para el Comercio Exterior y Turismo, se ha hablado del doctor Salinas para la cartera de salud, Federico Tom para el desarrollo e inclusión social. Hace instantes nos decía el doctor González Izquierdo que Luis Arista iría para la cartera de economía. ¿Usted ha escuchado nombres que, por eso lo llevan a decir, que no se está tomando en cuenta lo que necesita ahora el país? ¿O a qué hace referencia en específico? Mire, los nombres que han circulado, no me voy a referir a eso porque son todos trascendidos. No tenemos ninguna información cierta y consistente. Creo, por las declaraciones que he escuchado, que no están leyendo bien la situación. Las declaraciones que han hecho tanto la OEA como algunos gobiernos de América Latina, en la práctica, si usted las lee, no han dado un reconocimiento al gobierno. Han tomado nota del cambio y han pedido explicaciones jurídicas. Porque, como usted sabe, yo pienso que la decisión que ha tomado el Congreso es una decisión de legalidad dudosa que se mueve en el espacio vacío o ambiguo de la Constitución en referencia al tema de la incapacidad moral permanente. Por tanto, si no tienen con claridad una legalidad de origen plena, lo que tienen que hacer con las decisiones que están tomando es tratar de que la situación se encauce y no agravarla. Entonces, ¿no le tienen mucha fe a este nuevo gobierno? No veo las cosas que están haciendo en la dedicación al Ecuador. Si a eso se suman los anuncios en el Congreso de que van a discutir en la Comisión de Educación la creación de nuevos institutos y nuevas universidades contraviniendo las recomendaciones del Ministerio de Educación de la SUNEDU, y si adicionalmente a eso se ve el apresuramiento con el cual se quieren nombrar a los miembros del próximo Tribunal Constitucional, las señales que dan no son buenas. ¿Cuáles son las características que debería reunir en sí este nuevo equipo? No, escuchábamos en su primer mensaje a la Nación al presidente Merino hablar de un gabinete de consenso y de unidad nacional. Para que esto se cumpla como tal, ¿qué es lo que debería reunir el equipo ministerial de Antero Flores Araos? Se necesita reconstruir el consenso, querida Cáceres. Eso está roto. Es claro que un sector de la sociedad es en contra. Hay que encontrar las vías políticas de solución al problema. Y las medidas que se den, los nombramientos que se den tienen que ir en esa dirección. No veo la ancha base, los nombramientos que he escuchado. Ok. Ahora, considero que toda esta crisis nos ha dejado una gran lección. Estamos a pocos meses de las elecciones y todos los peruanos cuando vayamos a las urnas debemos ir ya más informados. Tenemos una gran cantidad de candidatos. Cuestionados o no, igual considero que los peruanos, a propósito de todo lo que va ocurriendo, estamos a tiempo de saber la hoja de vida de nuestros candidatos, cuánto podrían aportar para el país, cuáles son sus propuestas en específico. Todo eso podría ayudarnos a votar de la manera correcta, de la manera consciente. Creo que hasta ese punto podríamos llegar a analizar todo lo que está ocurriendo y, como menciono, dejarnos una gran lección, ¿no? Porque ahora mismo se reclama en las calles el Congreso, que es lo que elegimos, las autoridades que en su momento hemos elegido. ¿Y esto podría cambiar un poco la historia, cree usted, del Perú? Lo que pasa, Cáceres, es que tenemos un sistema político, un conjunto de reglas que tienen que ser reformadas. Lo que se ha hecho durante todo este tiempo en el Congreso, con un Congreso y con otro Congreso, es escamotear la necesidad de una verdadera reforma política. Si usted aplica las mismas reglas, va a obtener más o menos los mismos resultados. Entonces, lo que tenemos que hacer es producir una verdadera reforma política que nos permita renovar nuestro sistema y tratar de convertirlo en un sistema que produzca políticos, representación para las necesidades del país. Le menciono un tema. Hemos tenido cuatro intentos de vacancia en cuatro años. Cuatro intentos de vacancia. Eso no es normal. Eso no está bien. ¿De dónde deriva? ¿De dónde deriva? Tres presidentes y eventualmente cuatro. No lo sabemos. ¿De dónde deriva eso? De un espacio ambiguo en la Constitución. ¿Qué tiene que ver con qué? Con el equilibrio de poderes, de todos los poderes del Estado. Se necesita una ley de desarrollo constitucional que clarifique y que organice de un modo correcto la relación entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, etc. los distintos organismos del Tribunal Constitucional, los distintos organismos del Estado. Pero eso es lo que no hemos hecho. Eso es lo que no hemos querido hacer. Como no lo hemos hecho y como no lo hemos querido hacer en los intersticios, en las rendijas de ese sistema político que está ya caluco, se filtran los intereses que ya conocemos todos. Los que quieren prolongar la invasión de terrenos y legalizarla, los que quieren crear universidades e institutos que estafan a los jóvenes y a las familias, los que quieren lograr un transporte público que no es el que necesitamos. Todos los, por supuesto, los distintos lobbies de grupos que capturan el Estado para su beneficio, como lo hemos visto en todos estos procesos de corrupción que se han señalado como el Club de la Constitución y tantos otros clubes que actúan de esa manera, capturando el Estado. Eso necesitamos corregir. La tarea del próximo Congreso debe ser elaborar una verdadera reforma política, no solo una reforma electoral, una reforma política que nos permita sanear el sistema político y generar las condiciones para tener orden y representación. Así es. Bueno, hemos escuchado de la boca del propio Premier cuáles son sus prioridades, los primeros retos que va a asumir en los próximos días ya con el equipo completo. Vamos a estar al tanto de la juramentación de estos nuevos rostros y veremos cuáles son sus planteamientos y las tareas que van a tener que ejecutar inmediatamente. Muchísimas gracias por este contacto con UCI. Gracias a ustedes por la llamada. Tenga un buen día. ¡Gracias!